Hoy en Mira Cómo Hacerlo ¿Cómo borrar el historial de búsquedas de Google en tu ordenador? ¡Comenzamos! Bien, para todos aquellos que utilicéis vuestro ordenador y tengáis un navegador, ya sea Google Chrome, Firefox, etc. y queréis borrar vuestro historial de búsqueda de Google lo que tendréis que hacer será lo siguiente en el caso de Google Chrome, que es el que estamos utilizando ahora tendremos que irnos a la parte superior derecha e irnos a los tres puntos en vertical que tenemos aquí y aquí, en este menú que nos aparecerá, irnos a la opción historial le daremos y aquí veremos las páginas que hemos estado visitando durante el día de hoy, ayer, etc. Si queremos eliminarlas, simplemente tendremos que seleccionarlas y darle aquí arriba a eliminar y listo y si queremos ya más opciones sobre cookies y demás solamente tendremos que ir a la opción borrar datos de navegación y ya estaría pero también tenemos otra manera mucho más completa para poder hacer esto simplemente si nos vamos aquí debajo en el artículo e ingresamos en esta web que encontraremos aquí la cual podéis encontrar dentro del artículo mediante un enlace que encontraréis aquí debajo en la descripción aquí simplemente lo tendremos que poner y como estaréis viendo estaremos dentro de esta página ahora lo que tendremos que hacer aquí dentro será irnos a la parte izquierda e ir a eliminar actividad por y aquí lo que podemos hacer es si queremos eliminar alguna página que hayamos visitado hace mucho tiempo le daremos en primer lugar aquí donde dice hoy y tenemos distintas opciones hoy, ayer, últimos siete días últimos 30 días desde siempre o personalizado si le damos a personalizado podremos seleccionar aquí las fechas que queremos por ejemplo una fecha que sea entre el 2 de enero después del 2 de enero y antes del 4 lo que nos hará es conseguir los datos de navegación sobre esas fechas si nosotros creemos que hemos navegado durante esos días en un sitio en el cual queremos eliminar nuestro historial tendremos que seleccionar estas fechas y listo le daremos a probar y aquí nos aparecerán todos los elementos que hayamos visto ya sean vídeos de YouTube navegar por Google etcétera y simplemente le daremos aquí a los tres puntos de la derecha le daremos a eliminar y listo así que nada esto ha sido todo espero que os haya servido y os haya gustado sabéis que aquí debajo en la descripción os dejaremos un enlace para que tengáis acceso al siguiente artículo con toda la información mucho más detallada también sabéis que aquí debajo en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias y por último si os ha gustado ya sabéis darle a like y suscribiros adiós